Oye Casera Acura el paso, si me quieres comprar Oye Casera, el querbero se va Oye Casera, el querbero se va Se va, se va El hierbero, se va, se va Mejorana y Artemisa, se va, se va Casera ven a comprar, se va, se va Te traigo pa' la hinchazón, se va, se va Un poquito de hierba santa, se va, se va Te traigo la mejorana, se va, se va La que vende para comprar, se va, se va Este hierberito tiene, se va, se va Para un baño para ti, se va, se va Oye pa' que te despojes, se va, se va Ven y compra casera, se va, se va Romerillo pa' los ojos, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va Y se lleva el caisimón Ay ven y compra casera Ay mira trae romerillo Mesías Alfredo Rodríguez Y se lleva el caisimón Y se lleva el apazote Y se lleva el apazote Mejorana y artemisa Y se lleva la albahaca casera Y se lleva también anamón Y se lleva todas las hierbas Y se lleva para tu depo Se va, se va, se va, se va, se va, se va Y se lleva, se va, se va, se va, se va, se va Y se lleva, se va, se va, se va, se va, se va, se va Gracias por ver el video.